¿Sabían que las mujeres tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos? Desde siempre, las defensoras de los derechos humanos han abierto la vía hacia la lucha por la igualdad y la libertad. Ya sea que se trate de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del movimiento MeToo, de las revoluciones árabes o por la defensa del medioambiente, las mujeres juegan un papel esencial que permite avanzar hacia el reconocimiento de numerosos derechos fundamentales. Gracias al activismo popular, al trabajo de incidencia, a la educación, ellas han contribuido a hacer una diferencia defendiendo los derechos de sus comunidades. Sin embargo, son a menudo estigmatizadas y acosadas. Las defensoras son atacadas por lo que defienden, pero también por lo que son. En muchos países, se considera que las mujeres no deberían participar en la vida pública. Se puede constatar incluso un retroceso en sus derechos, tales como los sexuales y reproductivos. Se ataca su honor y su credibilidad. Estas agresiones pueden incluso ser dirigidas contra sus familias y a sus hijos. Las defensoras son protagonistas esenciales e imprescindibles de la vida democrática y del movimiento de los derechos humanos. Reconozcamos su rol, aprendamos de sus experiencias y apoyémoslas.